bien ahora vamos a pasar a el curso de introducción en real eso nos contás un poquito muchas gracias que buenos trabajos que venimos viendo hasta ahora la verdad impresionantes antes de pasar el curso de introducción dentro en real quería comentarles que por si no lo sabían image campus es uno de los cinco centros de entrenamiento autorizados premiar en el mundo y fuimos el primero del continente americano lo que es un testimonio de la estrecha relación de image con epic games y también el reflejo de la calidad de enseñanza de la institución y el tipo de producciones e inserción laboral que logran nuestros estudiantes y egresados unreal engine es un universo de posibilidades y el primer paso para todas estas posibilidades es nuestro curso de introducción dentro en real que fuera de ser un curso meramente introductorio realmente es un puntapié de lo más intenso de lo más completo pero mejor que yo se lo va a poder contar nuestros profesores que tenemos un gran equipo en realidad en real en general pero de este curso en particular sé que están por ahí marcelo garone y laura gonzález pueden contarnos un poquito de lo que es este curso bueno a ver yo siempre digo lo mismo sobre este curso los escucha un poco al profe de otros trayectos y demás yo vengo particularmente de motion graphics y es un poco comparto lo que decía franco y lo que decía pedro hay que venimos de ese mundo tenemos que aprender software de distintas características ya sea cinema 4d after f photoshop illustrator y la verdad que meterme en real en un momento fue como un desafío bastante grande no pero bueno no le tuve miedo le metí le metí le metí y salí para adelante y la verdad que hoy me encuentro con una herramienta que es la única que uso y en el curso lo que tratamos de hacer digo tratamos porque lo intentamos muchísimo espero que se logre yo creo que sí es una puerta de entrada a las personas que realmente creen que tratar de manejar en real o aprender en real es un desafío imposible y la verdad es que no más allá de si vienen de la rama de videojuegos o desarrolladores o programadores esto es multidisciplinario como les dije recién yo vengo de motion graphics si bien tenía una noción de programación y además aprender en real es algo totalmente diferente y es bastante desafiante yo lo que trato de hacer generalmente en todos los cursos que encaro de introducción es que traten de perderle miedo a la herramienta que traten de no frustrarse en el camino es bastante a veces por decirlo de una manera uno viene con software en la cabeza y trata de hacer la analogía y tratar de compararlos y decir bueno pero por qué bueno no si en real tiene su propia lógica en algún momento uno de los profes también dijo que llega un momento en que los alumnos hacen un clic y de repente se aclara todo y empiezan a avanzar y entienden cuál es la lógica de cómo trabajar dentro del motor y ahí se aceptó un poquito más claro y también bueno no esa ansiedad que era aprender todos juntos y no porque vi tal o cual cosa si bueno tratamos de llevarlos de a poco como para que no se no se se traben en el camino y traten de dejar es bastante laborioso creo que todos los cursos tienen un poco de lo que nosotros enseñamos también dentro de un real y la verdad que es una herramienta por lo que a mí me concierne en mi industria y en mi trabajo o por lo que estoy viendo de lo que está sucediendo que cada vez es más versátil para diferentes tipos de industria por ejemplo en real en no tiene una o no tenía es mejor dicho no tenía una herramienta para mi oficio en motion graphics clara por decirlo de alguna manera no si bien había ciertas cosas cuando lo empezás a utilizar puedes decir a esto lo puedo utilizar para motion acá puedo animar en 3d esto lo puedo usar para tal o cual pero no había algo claro hace años que se viene trabajando en un toolset de motion graphics y este año 2024 lo van a lanzar así que lo estoy esperando muchísimo y justo escuchaba los profes de motion que decía bueno de arrancar con otras herramientas voy aprendiendo otras herramientas si vienen de motion y el 2024 tienen ganas creo que va a ser buenísimo que aprendan eso cuando salga yo voy a estar ahí tratando de verlo a full porque lo estoy esperando hace muchísimo pero bueno y el que no viene en motion también digo si vienen sin aprender ningún tipo de software me han tocado alumnos que no venían con ningún tipo de experiencia o muy poca experiencia y la verdad que se ha llegado a resultados bastante piolas bastante buenos dentro de las posibilidades de cada uno y han tocado alumnos que venían de unity o venían de modelado de 3d o animación de personajes y han llegado a hacer una experiencia interactiva bastante piola y han llegado a hacer trabajos bastante buenos y bueno y dejo la parte de otra cosa que es arquitectura que eso se lo voy a dejar a la especialista que tenemos en el curso que es laura que ya nos va a poder contar muchísimo más sobre el tema Gracias Maxe. Primero que es un placer estar acá y participar de estos cursos y aparte como compartimos entre varios profes es el hecho de estar en una herramienta donde es tan amplia se puede hacer tantísimas cosas dentro del motor que cuando uno piensa en cómo llevar al estudiante a que empiece a entender un montón que tiene tantas ramas o sea y no solamente que el motor en sí tiene tantas ramas sino que cada estudiante se quiere dedicar a algo diferente entonces tenemos como en un mismo saco muchas herramientas para muchos estudiantes y cada uno con una mirada distinta y nada junto con Marce y con Ariel es como tratar de que en nuestra expertise lo que podemos aportar de cada uno como nuestra especialidad tratar de volcarlo ahí y entre que cada uno de nosotros va por una rama diferente dentro de lo enría al poder darle a los estudiantes una mirada, un panorama de cada una de estas áreas y la verdad que yo salí sorprendida con muchísimos de los trabajos de los estudiantes porque es un curso introductorio muchas veces hay gente que nunca han abierto el programa y que no saben absolutamente nada de ni siquiera de 3D o de una base en algo que sea remotamente parecido a esto y los trabajos son increíbles y esa es la dedicación de los chicos a tratar de ir como entendiendo este monstruo que es Unreal que es buenísimo, me encanta pero también sabemos que es gigante y así que buenísimo el esfuerzo de los chicos de tratar de condensar como pedacitos de muchas especialidades dentro del motor para poder tener el resultado al que quieren llegar, estuvo muy bueno, aparte tocó un grupo excelente muchas gracias Laura y Marcelo, además es un desafío porque es como ustedes les dan los primeros pasos al que no sabe nada de Unreal y quiere aprender, con ustedes da los primeros pasos y después estalla la cabeza y va por un montón de otros lugares, cada uno con lo que viniera, no se venía del Motion o de otros lugares pero es interesante porque la puerta de entrada en ese aprendizaje son ustedes acompañándolos pero bueno, ahora vamos a ver los trabajos que pudieron hacer los estudiantes y las estudiantes del curso de Introducción Unreal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!